Ya está amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que vive a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos de vuelo a la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mea pegada Quiero verte toda Todita sudada Y no más me acuerdo Y me dan ganas chiquita Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos de vuelo a la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mea pegada Quiero verte toda Todita sudada